A pesar de ser una chica de pueblo, mi voz hacía que la gente se emocionara. Lo mismo le pasaba a mi compañero Per con la música que componía. La vida hizo que nuestros caminos se cruzaran y surgiera Roxette. Una aventura llena de éxitos y alegrías, pero que guardaba un cruel final. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Capítulo 1. Mary Fredrickson, una chica de pueblo. Hola, me llamo Gann Marie Fredrickson. Aunque Per Gessel, mi compañero de Roxette, siempre me llama Miss Eve. Nací el 30 de mayo de 1958 en Osho, Suecia. Era un pueblo donde yo, y las otras 195 personas que vivíamos allí, teníamos muy poquito que hacer. Lo mejor del pueblo era un señor que vendía perritos calientes. Yo nunca tenía dinero, pero él siempre me daba una salchicha cuando apretaba el hambre. Tenía una familia muy grande, pero con pocos recursos. Estaban mis padres, Charles Gosta Fredrickson e Ines Dagmar Fredrickson. Mis tres hermanas mayores, Tina, Annalisa y Ula Brit, y mi hermano Sven Arne. Mi padre tenía una granja, aunque tuvo que venderla por las malas cosechas, convirtiéndose después en cartero rural. A mí me encantaba acompañarle. Íbamos todo el rato cantando juntos mientras repartía las cartas. Cuando no cantaba, yo hablaba sin parar. De hecho, mi padre me llamaba La Pequeña Parlanchina. Bla, 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 bla. Era muy madrugadora, siempre la primera de la familia en despertar. Nada más levantarme, me ponía a cantar en la cama. No podía evitarlo, siempre quería cantar. Así seguiría toda mi vida. Cuando tenía siete años, ocurrió la tragedia que cambió la vida de mi familia para siempre. Mi hermana, Annalisa, tuvo un accidente de coche y murió en el acto. Mi padre, que cuidaba del coche, se culpó a sí mismo y quedó conmocionado por años, refugiándose en el alcohol. Fue un tiempo horrible. La cosa mejoró algo con el paso de los años y en 1966, cuando tenía nueve años, mi padre compró un magnetófono con el que grabábamos nuestras propias canciones y representaciones teatrales. Un par de años después, en el 68, también compró un piano a plazos. Mi hermana Tina y yo lo tocábamos a menudo, intentando componer algo. Recuerdo que mi primera canción hablaba de algo así como un pajarito gris que se caía. Empecé muy joven a fumar y beber, tendría como unos 12 años. Sucedió así porque salía con mi hermana Tina y sus amigas, que eran tres años mayores que yo. Si me preguntáis cuándo me di cuenta de que valía para la música, os diría que fue en el coro. Notaba que era capaz de cantar muy alto y con mucha fuerza. Me salía bien y lo más importante de todo, era capaz de conmover a la gente. Con 17 años comencé a estudiar Economía, aunque tenía claro que mi único camino posible era la música. Por ello, pronto me cambié a un módulo de música en una universidad cercana. Con los ocho alumnos de clase, tres chicas y cinco chicos, hicimos un grupo. Cada vez que subía al escenario, me sentía como en casa. Ese era mi lugar en el mundo. Capítulo 2. Per Gessler y Mary Fredrickson cruzan sus caminos. Acababa de cumplir 21 y estaba viendo un concierto de Supertramp. En ese momento conocí a Stefan Denbrandt. Él era músico como yo y me gustaba mucho, por lo que fue mi primer novio. Me fui a vivir con él a Halmstad, una ciudad más grande en Suecia. Stefan tocaba la batería en un grupo llamado Strülpotskar. Chicos problemáticos. Sería entonces cuando conocí al que, un tiempo más tarde, se convertiría en mi compañero musical de por vida en Rockset. Per Gessler. Per tocaba con mi novio de vez en cuando, aunque tenía su propio grupo, Gillen Tider, edad de oro. La banda de mi pareja pasó a llamarse Strülpotskar. En ese momento, el líder del grupo, un chico llamado Martin, me propuso que compusiera algún tema y lo cantara con ellos. Aún recuerdo una de nuestras primeras actuaciones. Fue en el Instituto de Halmstad, ante 400 personas. Al día siguiente, el periódico local publicaba una noticia con el siguiente titular. Strülp lo consiguió gracias a Marie. Tengo ese artículo guardado. Empecé a conocer gente del mundo del entretenimiento, lo que me llevó a componer la música para una obra de teatro llamada Atractiva Attitider. Actitudes atractivas. También me uní un tiempo al grupo Nissan Jazz Band, que como su nombre indica, tocaban jazz. Salí con ellos de gira, ganando unos cientos de coronas cada noche. Seguía tocando con la banda Strülpotskar. De hecho, tanto su líder Martin como yo nos movíamos mucho, intentando que nos oyeran discográficas. Como el roce hace el cariño, dejé a mi novio Stefan y empecé a salir con Martin. Estábamos a punto de romper el grupo cuando recibimos una oferta para grabar un sencillo que llevaba por título I.I.O. Strülpigen, I.I.O. Borracho otra vez. Además de participar en un programa de televisión llamado Rock Circus. Yo estaba muy ilusionada de que mi padre me pudiera ver por primera vez en la televisión, pero justo antes, a sus 67 años, falleció. No pudo ver a su hija triunfar. A pesar de salir en la tele, mi grupo no tuvo mucho éxito. Justo lo contrario que el de Pear, que estaba logrando abrirse paso. Por ello, decidí junto a mi pareja Martin formar otro grupo, al que llamamos Mama's Barn, niños de mamá. Os contaré un secreto. Por aquellas, Per Gessel, ya sabéis, mi compañero de Roxette, pensaba que yo me movía en círculos demasiado hippies y que no encajábamos para nada. Yo pensaba que él era un poco niño pijo. Por jamarín y pocholo. Siempre tenía dinero y era increíblemente pedante y ordenado. Justo lo contrario que yo. Su nombre completo era Per Hackengessel. Él nació en Halmstad, en la costa occidental de Suecia, el 12 de enero de 1959. Su madre era ama de casa y daba clases privadas de pintura de porcelana. Su padre, fontanero, trabajaba todo el día y los veía muy poquito a él y sus dos hermanos. Formaban una familia sólida de clase media, más estable y organizada que la mía. Per sintió la llamada de la música al escuchar un disco de The Kinks, titulado The Kink Controversy. Desde entonces, se pasaba la mayoría del tiempo en la tienda de música local. Consiguió su primer trabajo en un invernadero donde cultivaba setas, pero al segundo día se aburrió de ello y cambió de trabajo. Pasó, a pesar las setas. En el colegio conoció a varios chicos que formaban un grupo llamado Audiovisual Angrape, Ataque Audiovisual. Entre ellos, Matt Pearson, con el que fundaría el grupo Grape Rock, Rock de uva, comenzando a componer sus primeras canciones. Pronto se unirían Michael Anderson y Jan Carlson, formando la banda Gillen Tider, Edad Dorada. Su grupo actuó por primera vez en 1978 en un pequeño club ante 50 personas. Poco a poco fueron creciendo y en 1979 grabaron su álbum debut, llamado, como ellos, Gillen Tider, tuvo un éxito moderado en Suecia. Capítulo 3. ¿Cómo surgió Roxette? Cuando nos conocimos Per y yo, él acababa de grabar el tercer álbum con su banda y aún vivía en casa de sus padres. Le gustaba el glam rock, el punk y Patti Smith, mientras que yo vivía en una comuna hippie bastante revolucionaria. Eso sí, a Per siempre le gustó como cantaba. A pesar de que Per y yo éramos tan diferentes, la música nos unió. ¿Sabéis cómo? Pues fue escuchando Teen Soldier de los Small Faces. Tanto Per como yo nos enamoramos de esa canción y empezamos a entendernos. Por cierto, si os lo estáis preguntando, la respuesta es no. Per y yo nunca tuvimos un romance. Eso sí, nos convertimos en grandes amigos, incluso yo diría más, en hermanos. Yo pasaba mucho tiempo en su apartamento viendo series como Dallas o Dinastía y bebiendo vino. Era 1981, yo tenía 23 años y Per 22. Sería entonces que grabamos nuestro primer tema juntos, una canción de Navidad que regalaban con la revista Slugger. El tema se llamaba Ingentig auf Dach du Behober, nada de lo que tú necesitas. Os contaré una cosa personal. Siempre me he sentido algo perdida en la vida. La música era una de las pocas cosas que me hacía sentir fuerte. En aquella época mis sentimientos oscilaban de un extremo a otro. O estaba de un humor radiante o me sentía sola y deprimida. Mi compañero de banda, Martin, era una metralleta de ideas, una persona con mucha creatividad, pero también algo dominante, por lo que me costaba reconocerme en la música que hacíamos. Llegamos a publicar un álbum que recibió buenas críticas, aunque apenas vendió mil ejemplares. Martin pensaba que debíamos seguir trabajando juntos, pero yo recibí ofertas de varias discográficas para empezar una carrera en solitario. Eso era justo lo que quería, aunque me parecía una traición a Martin. Recuerdo que llamé a mi madre para pedirle consejo y ella me dijo Una respuesta muy de madre, ¿verdad? Finalmente acepté la oferta de la discográfica Emmy para hacer un disco en solitario, lo que acabó mi relación con Martin. Aunque no me importó mucho, porque me enamoré de mi productor en Emmy, Lasse Lindbom. ¡Qué felicidad! En 1984, lancé mi primer álbum en solitario, Het Wim, Viento Caliente. El sencillo Anudoftar Karlek, Aún huele a amor, tuvo éxito en Suecia, por lo que al año siguiente mi pareja Lasse y yo compusimos en España el segundo álbum, Dens Runde Wagen, La séptima ola. Con ese álbum llegó mi éxito de verdad en Suecia. También colaboré con la banda de Per en su único disco en inglés, The Harlan Café, publicado en 1984 y con el que vendieron 45.000 copias en nuestro país. El disco se lanzó también internacionalmente, pero en Estados Unidos no triunfó. Per y yo empezamos a hablar un poco más en serio de cantar y tocar juntos. Incluso compusimos dos canciones, ambas en una tarde. En el verano de 1985 hicimos una pequeña gira con guitarras y cantando a dos voces. Nos llamábamos Exciting Cheeses. El nombre surgió porque a mi ex, Lasse, que tocaba con nosotros, le preguntaron cómo nos íbamos a llamar cuando estábamos en un supermercado. Y él vio el letrero, quesos excitantes. Sería el director de la discográfica EMI, Rolf Nigren, el primero en sugerir que hiciéramos un disco juntos. Él decía... Recuerdo que Per había escrito una canción muy buena. Pensé que Per y Mary encajarían, ya que Per escribía una música estupenda. Y Mary puede cantar una guía telefónica y conseguir que suene bien. Por supuesto, estoy un poco orgulloso de haber tenido la idea de Roxette. A Per le sorprendió que yo quisiera formar un dúo oficial con él. En ese momento yo era una estrella en ascenso en Suecia. Me ofrecían lanzar mi álbum internacionalmente. Y el caso de Per era justo el contrario. Su banda se había disuelto y él no funcionaba en solitario. Por ello hizo todo lo que pudo para que me sintiera cómoda y quisiera cantar con él. De esa forma nos unimos para crear un grupo. El nombre lo escogió Per. Iba a ser el que usara su banda al salir al extranjero. Roxette, pero nos lo quedamos nosotros. ¿Sabéis de dónde viene? Pues resulta que es el título de una canción de 1975 de Dr. Feelgood. Por cierto que en jerga, Roxette significa chica superguay y chula. Capítulo 4. El gran sueño de Roxette. Ya con nuestro nuevo nombre, Roxette, lanzamos un sencillo que pasó totalmente desapercibido. Teaser Japanese, teaser japonés. Eso nos hizo dejar la banda de lado por un tiempo. Per se centró entonces en su carrera en solitario grabando su segundo disco en sueco, Scener, escenas, publicado en 1985. Yo le hice las segundas voces mientras grababa también mi segundo álbum en solitario, Densgundewagen, la séptima ola. Poco después, Gessel tradujo al inglés una canción que había compuesto en sueco llamada Svartaglass, gafas negras. Le cambió el título por Neverending Love, amor eterno, y la grabamos juntos. De esa forma, Roxette lanzaba en 1986, lo que se considera nuestro primer sencillo oficial. Neverending Love llegó al top 10 en Suecia, por lo que Per y yo tomamos varias canciones que él había escrito para su tercer disco en solitario y publicamos el primer álbum de Roxette, Pearls of Passion, Perlas de Pasión. Vendimos 200.000 copias en Suecia. Y aunque el disco no tuvo éxito internacional, sí se publicó un álbum de remixes titulado Dance Passion, Pasión de Baile, justo un año después, en 1987. Aunque la idea desde el principio era que Per y yo, Mary Fredrickson, íbamos a escribir juntos las canciones, pronto desistimos. Nadie puede medirse con Per en lo que se refiere a productividad. Él escribe las letras muy deprisa y además en inglés, algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Así que decidimos cambiar el reparto de tareas. Yo dominaría el escenario y Per escribiría la mayoría de las canciones. Era algo muy gratificante porque cada uno teníamos la responsabilidad sobre aquello que hacíamos mejor. Unidos nos convertimos en una gran fuerza. Igualmente, yo solía incluir uno o dos temas míos en cada disco. Además, siempre fui considerada la estrella de Roxette. En ese tiempo, lancé también mi tercer álbum en solitario, After Stormen, Después de la Tormenta, vendiendo otras 200.000 copias. Por aquel entonces, había roto con mi pareja Lasse y aunque en lo personal no me iba muy bien, en lo profesional era una locura. De repente, tenía dos carreras en paralelo, en solitario y con Rosette. Además, tenía ganas de comerme el mundo y nada me iba a parar. Triunfar con Roxette en el extranjero era nuestro gran sueño. De hecho, estampamos unas camisetas que decían, Today Sweden, Tomorrow the World. Hoy Suecia, mañana el mundo. Todos se reían de nosotros, pero quien ríe el último, ríe mejor. En 1987, salimos en nuestra primera gira llamada Rock Rant Riggett, rock alrededor del reino. Íbamos con otros grupos, Orup, Ratatá y Eva Dahlgren. Con ellos, cantamos el tema I Want You, Te Quiero. Un día estando de gira, se me acercó Per y me enseñó un nuevo tema que acababa de escribir. Su nombre, The Look, el estilo. Era lo mejor que había escrito nunca. Aunque no lo creáis, es una letra completamente absurda, pero maravillosa. Cuando Per compuso la canción, escribió las primeras palabras que se le ocurrieron para que encajaran con el ritmo que había creado, solo por tener algo que cantar mientras la componía. La idea era rehacer la letra para que se convirtiera en una canción en la que yo cantara en el estribillo. He's got the look. Pero después, Per pensó que quería conservar aquella letra tan disparatada. A mí me pareció que encajaba mucho mejor con él, así que fue él quien le puso voz a la canción. De esa manera, en 1988 llegaría nuestro segundo álbum, Look Sharp, estilo afilado. Un auténtico bombazo. En Suecia conseguimos siete discos de platino. Y gracias a una carambola, triunfamos internacionalmente. Os lo cuento. Resulta que un joven estadounidense llamado Dean Cashman, que se encontraba en Suecia por motivo de un intercambio estudiantil, escuchó el disco. Le encantó. Por lo que de vuelta a casa, se lo llevó a una emisora local de Minneapolis donde él vivía. El sencillo The Look comenzó a ser solicitado más y más, hasta que en abril de 1989, la canción se convertiría en el primer número uno de Rockset en Estados Unidos. Además de la primera canción de un artista escandinavo en lograr esa posición, desde que a-ja lo consiguiese con Take On Meal. The Look llegó al top 1 en 30 países, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas de esa década, 10 millones de copias vendidas. El segundo sencillo del álbum, Dress for Success, vestida para el éxito, también fue un hit. Por no hablar de la balada, Listen to your heart, escucha a tu corazón, nuestro segundo número uno en Estados Unidos. Per la escribió después de haber hablado con una amiga que tenía problemas matrimoniales. El consejo de Per era justo eso, que escuchara a su corazón. El disco también incluía Dangerous, Peligrosa, os confesaré que a mí al principio no me gustaba la canción, pero con el tiempo, se convertiría en una de mis favoritas. Era el año 1990 y nos propusieron componer un tema para la banda sonora de la película de Richard Gere y Julia Roberts, Pretty Woman, ¿sabéis cuál es? It must have been love, but it's all enough, it must have been love, but it's all enough, from the moment we touched, to the time we had run out. ¿Qué deciros? It must have been love, debe haber sido amor, vendió 9 millones de copias, llegó al top 1 en 20 países, es la canción más exitosa de Roxette en el Reino Unido y una de las baladas más importantes de la historia. Per explicaba el significado de It must have been love de esta forma. Cuando escribí la letra de It must have been love, yo quería que tratara de lo importante que es encontrar un compañero en la vida que le haga a uno ser mejor de lo que es. Y lo mismo puedo decir de Mary y de mí, desde un punto de vista musical, siempre nos hemos hecho el uno al otro un poco mejores de lo que realmente somos. Por cierto, que cuando me iba a sacar las fotos para la carátula de It must have been love, decidí que era momento de cortarme el pelo, muy corto. También me lo teñí de rubio y cambié mi estilo por completo, algo mucho más rockero, cazadora de cuero, pantalones de piel y botines. Esa imagen se convertiría en un icono del grupo. Capítulo 5. Los 90. La década de Roxette. En 1991 publicamos el álbum Joyride, cuyo tema principal del mismo nombre volvió al primer lugar de las listas en todo el mundo. El estribillo Se le ocurrió a Per cuando su novia de toda la vida, que se convertiría en su mujer en 1993, Assa Nordin, le dejó una nota en la mesa de la cocina en la que le decía justo eso. Hola tonto, te quiero Los sencillos Fading Like a Flower, The Big L y Spending My Time, una de las canciones más queridas por los fans de Roxette, hicieron de Joyride un éxito enorme vendiendo más de 10 millones de copias y siendo considerado por muchos nuestro mejor álbum. Entre el 91 y el 92 salimos de gira por todo el mundo en el Join the Joyride World Tour, al que asistieron 2 millones de personas en 107 conciertos inolvidables. Fruto de ese tiempo publicamos Tourism, Turismo. Grabado durante el tour, incluía una sorpresa en forma de tema inédito. How do you do? ¿Cómo estás? Se convirtió en un nuevo gran éxito para Roxette. En solo 3 años habíamos alcanzado el éxito internacional, habíamos vendido 30 millones de discos y llegado 4 veces al número 1 del Billboard. Además, recorrimos el mundo entero de gira, por lo que el dinero empezó a fluir. Me compré un apartamento enorme y lo que siempre había soñado, un gran piano de cola. Pero más que el dinero, lo que me llenó de orgullo fue convertirme en estrella del pop internacional. Recuerdo cómo Per y yo nos mirábamos a los ojos en el escenario y sentíamos una emoción vertiginosa. Ahora somos grandes, decía Per. Y yo no podía sino estar de acuerdo con él. Sí, ahora somos grandes, le respondía. Os confesaré que la Mary Fredrickson artista podía ser engreída en esos tiempos. No le tenía miedo a nadie. Mi actitud era de no me vengas con tonterías. Las giras son maravillosas, pero también tienen la parte de la soledad que sientes al bajar del escenario. Por aquellas, Per ya había conocido a la que sería su mujer, Asa. Pero yo estaba sola. Por momentos me sentía perdida e insegura y me refugiaba en el alcohol. Todo cambiaría para mí cuando conocí al amor de mi vida, Mikael Bolios. Aunque yo solo le llamo Mike. Nuestra historia comenzó en diciembre de 1991. Mikael había decidido ir a Sydney a encontrarse a sí mismo con el último dinero que le quedaba. Yo estaba con Roxette, de gira por allí. Nos vimos en la playa y empezamos a hablar de la forma más natural. Le invité a cenar y ese mismo día me enamoré de él. Os parecerá una locura, pero al día siguiente se gastó todo el dinero que le quedaba en dos anillos de boda. Y al tercer día ya estábamos comprometidos. Mikael se convertiría en mi marido en 1994 y en padre de mis dos hijos, además de nuestro acompañante de gira. Como Roxette hicimos un pequeño parón, que aproveché para publicar mi cuarto disco en solitario, Den Stand y Garresan, El viaje sin fin, que incluía Spervoga, Ojo de Gorrión. Es la primera canción completamente mía, música y letra. Se usó en una serie del mismo nombre, lo que la hizo muy popular. A principios de la década de los 90, Per y yo éramos un fenómeno de masas. Se armaba tal revuelo cada vez que salíamos que no podíamos ni ir a comer fuera. Aunque valía la pena, porque el amor de los fans es algo inigualable. En el 93 compusimos otra canción para una banda sonora, en este caso para la película Super Mario Bros. Hablo de Almost Unreal, casi irreal. También hicimos historias siendo la primera banda no anglosajona en grabar un Unplugged para MTV. Tras ello hicimos otro pequeño parón de Roxette, esta vez porque quería dedicarme más a mi familia. Tuve a mi primera hija, Josephine, aunque cuando ella era un bebé. En 1994 regresamos con un quinto álbum de estudio, Crash, Boom, Bang. Supuso un fuerte giro de Roxette hacia el rock. Nos llevó más de un año en el estudio y cuando terminamos, Per aún no estaba contento. Decía que necesitábamos más pop. Se puso a componer y creó un riff de guitarra, comercial, pero con distorsión. Algo que expresaba la frustración y enojo que sentía por ir haciéndose mayor. ¡Cállese escándalo! El resultado fue el primer sencillo del disco, Sleeping in my car, Durmiendo en mi coche. Sleeping in my car, I will arrest you. Sleeping in my car, I will caress you. Staying in the backseat of my car. Make it up. Fue un bombazo en Europa, Asia y Latinoamérica. Al igual que otros sencillos como Crash, Boom, Bang, Fireworks, Run to You y Vulnerable, Vulnerable. Una preciosa balada. She's so vulnerable, she's so vulnerable, like China in my hand. She's so vulnerable, she's so vulnerable. And I don't understand. Entre 1994 y 95 salimos en nuestra segunda gira internacional, el Crash Boom Bang World Tour. 80 conciertos que llegaron hasta Rusia y China, siendo la primera banda desde Guam que tocaba en el país asiático. También fue memorable nuestra parada en Sudáfrica, donde cantamos ante 130.000 personas. Junto con la gira lanzamos un disco de rarezas titulado Rarities, con demos, inéditos y remixes. También en 1995 publicamos nuestro primer gran éxitos, Don't Bores, Get to the Chorus, Roxette Greatest Hits. Incluía varios temas inéditos como June Afternoon o I Don't Want to Get Hurt, además del tema que nos devolvió al top 10, You Don't Understand Me. No me entiendes. Esta es la única canción de la carrera de Roxette, que compusimos con alguien fuera del grupo, Desmond Child. El resultado, 5 millones de ventas. En el año 1996 decidimos traducir al español nuestras baladas más conocidas, como un homenaje al público hispano. El álbum se llamó Baladas en Español, y como era de esperar, se convirtió en un récord de ventas en España y Latinoamérica, con temas como Un día sin ti y No sé si es amor. Pero lo pareceré con eso y feliz. Capítulo 6. La tragedia de Mary Fredrickson. A finales de 1996 tuve a mi segundo hijo, Oscar, y decidí tomarme unas vacaciones para dedicarme más a la familia. Mientras tanto, Per proseguía con su carrera en solitario, sacando su álbum The World According to Gessel, su primer disco solista en inglés. Un poco más tarde, yo haría lo propio con Ian Titson Bar, en un tiempo como el nuestro. En 1997, Per y su mujer, Assa, tuvieron a su único hijo, Gabriel. Tanto Per como yo nos llevábamos siempre a nuestras familias de gira. A los niños les encantaba. Habían pasado 5 años sin publicar material nuevo de Rockset, por lo que Per y yo nos reunimos para crear Have a Nice Day, Que tengas un buen día, lanzado en 1999. Aunque en lo musical estuvo muy bien porque introducimos una parte electrónica muy chula, en lo personal tengo muy mal recuerdo. Empezamos a trabajar con un productor nuevo que se llamaba Michael Hilbert. Era un tipo demasiado autoritario y prepotente, y solo hablaba con Per. A mí me acosó a lo bestia. Hasta me hizo llorar. Aquel hombre me hundió. Nada de lo que yo hacía le parecía bien. Pasé de sentir seguridad y alegría cantando, a perder totalmente la confianza en mí misma. Terminé sintiéndome cada vez más fuera de Rockset. Perdí las ganas y acabé marchándome de la grabación. Aún con eso y todo, el álbum tiene temas muy buenos como Wish I could fly, Wish I could fly, Out in the blue, Anyone, Anyone, Anyone who ever kissed in the rain, Wants to hold me in it, Y stars. Todos estuvieron entre las 10 canciones más escuchadas del año en Europa. Para el siguiente disco cambiamos de productor, y de esa manera se creó Room Service, Servicio de Habitaciones, un álbum que también incluye elementos de electrónica, y que lanzamos en 2001, intentando volver un poco a nuestras raíces de pop y rock. The Center of the Heart, El Centro del Corazón, fue el primer sencillo, el cual nos llevó de regreso al número uno de la lista oficial sueca. Por supuesto acompañamos el disco con una gira por toda Europa. Os tengo que admitir que aún para ese disco me faltaba motivación, Per y yo hemos estado siempre muy cerca el uno del otro, pero también hemos discutido y necesitado separarnos de vez en cuando, así sucedería a principios de los 2000, que nos tomamos un necesario descanso. Mientras tanto, la discográfica lanzaba dos recopilatorios, uno de baladas, The Ballad Hits, y otro con éxitos pop, The Pop Hits, presentándolos con A Thing About You y Opportunity Knocks. Estábamos en 2002 y todo parecía ir bien, Per y yo nos juntamos de nuevo para preparar una gira de vuelta, pero en ese momento mi infierno personal se desató. Un día salí a correr temprano como hacía muchas veces, al volver empecé a sentir náuseas, tuve un ataque epiléptico y me caí contra el suelo fracturándome el cráneo. Lo próximo que recuerdo es levantarme en el hospital, con un médico diciéndome que tenía que cancelar la gira, porque padecía un tumor cerebral. Ese médico le dijo a mi marido Mike que me quedaba un año de vida, o como máximo tres. Él palideció y decidió no contármelo, para mantener mi esperanza y la de nuestros hijos, Josephine y Oscar, que por aquel entonces tenían solo 9 y 5 años. Me operaron satisfactoriamente y me sometí a quimioterapia, quedándome calva, pero eso era lo de menos. Lo peor era la imposibilidad de vivir con mi familia como lo hacía antes. La preocupación, la constante ida y venida al hospital, los medios de comunicación que especulaban sobre mi salud, todo hacía de nuestro día a día algo muy complicado. Capítulo 7 El largo camino de la recuperación La enfermedad también me había alejado de la música, hasta que dos años más tarde me puse con mi marido a componer de nuevo. Per Gessel había lanzado un álbum como solista llamado Mazarin en 2003, y haría lo mismo en 2005 con Son of a Plumber, hijo de fontanero. Por desgracia, mi enfermedad seguía ahí. Tanto es así que en 2003 dejé de entender algunas cosas básicas. Por ejemplo, me pedían que cerrara la puerta y no podía. Preparaba la cena a mis hijos y no podía poner las cosas en orden. Decidieron someterme a una tercera operación para eliminar la parte del cerebro dañada por la radiación. Después de esa operación, sufrí un tipo de afasia. Sabía todo el tiempo lo que quería decir, pero no encontraba las palabras adecuadas. ¿Os podéis imaginar la angustia? Durante dos años apenas pude decir nada. Fue un periodo muy largo en el que Mike, mi marido y yo, no podíamos casi hablar. Yo no era capaz de leer, ni tenía memoria a corto plazo. Había olvidado todo lo que sabía. Más aún, debido a la cortisona que tenía que tomar al día, 32 pastillas. Se me hinchó la cara tanto que ni me reconocía. Estaba muy hundida, me sentía fea y sola. Durante mi recuperación comencé a pintar y mis dibujos fueron expuestos en varias galerías de arte en Europa. Con la energía que me quedaba, compuse un nuevo álbum en solitario que lancé en 2004. The Change. El cambio. El tema principal. The Good Life. La buena vida. Relata toda la tristeza de esos años, aunque el resto del disco era mucho más luminoso. En el año 2005, Per recibió en Londres un premio BMI por ser el compositor de dos de los temas más radiados en los últimos años en las emisoras de Estados Unidos. Per me llamó para pedirme que fuera con él. Yo no podía decirle que no, así que esa fue nuestra primera aparición en público tras tres años. Como celebración de los 20 años de la banda, en 2006 lanzamos una caja recopilatoria llamada The Rocks Box, con dos nuevos temas, One Wish y Reveal. Yo regresé en 2006 con un nuevo álbum de versiones suecas, lo titulé Mi invas de van, mi mejor amigo, mientras que Gesell grabó otros dos discos en solitario, en Handic Man, un hombre práctico, en el año 2007, y Party Crusher en 2008. Un año después, en 2009, empecé a encontrarme mejor, por lo que Per y yo decidimos dar una gira de 40 conciertos por Europa. Per siempre creyó en que me recuperaría, fue un apoyo enorme durante todo ese tiempo. Él es una persona súper positiva, te está animando todo el tiempo y te intenta poner de buen humor, por no hablar de su capacidad creativa. Escribe una canción tras otra. Gracias a él, Roxette volvió. En 2011 me volvieron a hacer las resonancias rutinarias y la gran noticia se confirmó, el cáncer había desaparecido, aunque por desgracia todas las lesiones que me dejó la radiación en los huesos, la mano, las piernas o el cerebro, quedarían conmigo el resto de mi vida. En cualquier caso, para celebrarlo, publicamos un nuevo disco de Roxette, Charm School, Escuela de Encanto. Lo presentamos con She's Got Nothing On But The Radio. No tiene nada puesto, excepto la radio. Volvimos a salir de gira mundial visitando Rusia, Sudáfrica y todos los continentes en más de 80 conciertos. El noveno disco de estudio de Roxette, Traveling, Viajando, llegaría en 2012. En él mezclamos temas nuevos con canciones en vivo y versiones. Al año siguiente, 2013, Gesell se reunió con su antigua banda, Gillen Tider, lanzando un álbum y yendo de gira por Suecia. Yo también quería salir de gira en solitario para presentar mi álbum Nu, ahora. Mi marido Mike era escéptico porque pensaba que debía ahorrar fuerzas para esa gran gira de conciertos de Roxette. Pero cuando se dio cuenta de lo importante que era para mí, me prestó todo su apoyo y se vino conmigo a tocar el piano durante el tour. No lo creeréis, pero el mayor reto era aprenderse las viejas letras. Con mi lesión neurológica era extremadamente difícil. Menos mal que mi hijo Oscar, con una paciencia infinita, me ayudó repitiendo palabra por palabra una y otra vez. La gira fue todo un éxito, musical y sobre todo personal. Capítulo 8 Mary nos dejó, Roxette siempre vivirá Llegó la gira mundial con Roxette y a pesar de que tenía que cantar sentada, por miedo a que el pie me fallara, el tour fue muy bien. Por ello decidimos componer un nuevo disco, Good Karma, Buen Karma, que llegaría en 2016. Este sería nuestro último álbum. El sencillo It Just Happens simplemente pasa. Llegó a las listas en muchos países. La idea era salir en una nueva gira para celebrar el 30 aniversario de Roxette, pero tuvimos que cancelarla. Yo me empezaba a sentir mal de nuevo y mi salud se deterioró poco a poco, hasta que el 9 de diciembre de 2019, a los 61 años, yo, Mary Fredrickson, fallecía tras una lucha de 17 años contra el cáncer. Mi compañero, Per Gessel, compuso un tema en mi honor, Around the Corner, The Comfort Song, a la vuelta de la esquina, la canción para sentirse bien, y escribió estas palabras. El tiempo pasa tan rápido. No hace mucho pasábamos días y noches en mi pequeño apartamento en Halmstad, escuchando la música que amábamos, compartiendo sueños imposibles. Gracias, Mary. Fuiste una música excepcional, una maestra de la voz, una intérprete increíble. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos. Fuiste la mejor amiga durante más de 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido compartir tanto de tu tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor. Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamás serán las mismas. En 2020 salió a la luz un tema inédito llamado Let your heart dance with me. Deja que tu corazón baile conmigo. Let your heart dance with me. Era parte del recopilatorio Bag of Tricks. Un par de años después, en 2022, lanzamos otra compilación de remezclas titulada Rox Remix. Mi compañero Per Gessel decidió que seguiría con la aventura de Roxette, pero él solo, y cambiándole el nombre a PG Roxette, PG Roxette, sabiendo que me mantendría siempre en su corazón, al igual que estoy en el de los fans de Roxette. El legado de Roxette está escrito para siempre en los corazones de generaciones de amantes de la música de todo el mundo pasado, presente y los que están por venir. La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Esperamos que te haya gustado mucho. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con todo el mundo, y lo más importante, únete a la familia Trenbol en Patreon, donde encontrarás contenidos especiales y además podrás aparecer en nuestras dedicatorias. Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima Trenbol. ¡Te queremos!